en puerto pizarro es un sector turístico de la parte de tumbes es un distrito aquí quería hacerles ver una cosa importante de aquí de puerto pizarro qué es un puerto pequeño de pescadores y es simpático aparte de eso quería hacerle ver que aquí tengo un amigo que se llama tomate pero no sé si estará voy a preguntar buenas disculpe tomate en la parte de allá se está trabajando entonces como les decía saben que hay de bueno aquí un lugar que quisiera que visiten alguna vez si ustedes vienen para acá es de la parte de allá ya hay un entrante y ahí hay una reserva una pequeña reserva o si no un santuario de cocodrilos de cocodrilos blancos pero son una raza especial una especie más claro especial del que son de agua salada y el cocodrilo blanco crece hasta 6 metros 7 dependiendo claro el lugar donde esté y su alimentación pero lamentablemente no podemos ir porque la marea está baja y para entrar allá los cocodrilos la marea debe estar arriba y esto se meterá a unas 4 horas para que se ríe porque recién lo está bajando bien este lugar de los cocodrilos es bonito porque es bonito y es interesante me gustaría que lo visiten y que vengan a ver y si vienen alguna vez acá pregunten por tomate y le va los va a atender bien gracias amiga ya hasta luego entonces pueden hacer su recorrido en la en las chalupas de pasajeros y visitar el centro el santuario de los cocodrilos está en la parte de allá es bonito en serio vale la pena ir y visitar